Sí, información del momento, porque María Leonardo Villalobos abandona el cuarto juzgado de garantía de Santiago, el centro de justicia. Ustedes lo pueden ver a través de las imágenes en vivo de Bío Bío TV, quien ella se encuentra caminando a través de la avenida Pedro Montt, se retira del tribunal luego de haber tenido un problema de salud. Se le vio bastante mal el semblante. Ella habría tenido un desmayo debido a que sufre de diabetes. Entonces, en ese marco, cuando se dio este receso, ella pidió poder utilizar el baño del tribunal y fue en ese momento cuando ella estaba esperando entrar a este baño que se desmayó. La defensa pidió suspender la audiencia. Sin embargo, la magistrada Mariana Leighton decidió que esta audiencia va a continuar. Sí autorizó a que Leonardo se pudiese retirar del tribunal. Ustedes lo siguen viendo cómo ella continúa caminando. Autorizó el tribunal a que ella se pudiese retirar para poder tener asistencia médica, dirigirse a un centro de salud que la pudiera atender. Y entonces será un familiar. Ella iba acompañada con uno de los abogados de su esposo, Luis Angulo. Así que probablemente él sea quien la traslade a un centro asistencial para que pueda revisar su estado de salud luego de esta descompensación que tuvo durante esta mañana. Nosotros vamos a estar actualizando. La audiencia continúa a esta hora en el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Bio Bio, la radio.